Y ¿Por qué no Ecuador se puede tomar el monumental? ¿Por qué no hacer historia? ¡GOOOOOL! Espérame Roberto que se Gu посenino walked in Valencia. En Toño tenemos la segunda, nuestro golazo. ¡GOLAZO, GOLALAZO, GOLALAZO, GOLALAZO! ¡GOOOOOL! Así Ecuador se toma el monumental de Núñez por primera vez en su historia. Los muchachos nos dan una alegría y todo el país unido en un solo grito, Roberto.